Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogDK. Tenemos otro pequeño vídeo de spoilers porque es que en las últimas horas han salido unos cartonazos que he tenido que hacer este vídeo. Pensaba esperar un poquito más acumular más, pero es que ha sido en muy poquitas horas cartas que realmente van a impactar muy fuerte en estándar y que van a ser auténticos staples del formato para los próximos meses, lo vais a ver. Sin más dilación, vamos directamente a por ello y comenzamos con... ¡Pum! La Viabox Promo. Esta carta tiene una historia curiosa porque de repente en Instagram un muchacho que nosotros, que la mayoría no conocíamos, sale haciéndose una foto, una especie de selfie o algo así, o alguien le hace la foto y tal, con esta carta en la mano. Y todo el mundo diciendo, va a menudo fake, la ha imprimido en su casa y ya está, y se han inventado. Y no, resulta que era cierto que le habían dado a ese chico la preview de la Viabox Promo, es decir, de la carta que te regalan cuando compras una caja en vida real. Al comprar una caja te dan esta carta. O en Magic Arena, se supone que es la que van a regalar cuando compras un pack de 45 sobres, te dan una copia. Si compras el pack de 90 sobres, te dan dos copias de ella. Bueno, el caso es que tenemos a Kenrith, The Returned King, es decir, el rey retornado, me vale como traducción, no sé cómo traducionar en español. Que es una carta bastante, bastante interesante. Yo creo que es jugable realmente. Es de tipo de criatura humano y noble. Vamos a ver si hay mazo de humanos al final en estándar, porque han salido bastantes humanos y bastantes nobles también, por cierto. Es una criatura legendaria y por 5 es un 5 o 5. O sea que, bueno, las estadísticas no están mal. Pero es que tiene 5 habilidades, una de cada color. Y claro, esta criatura, ya lo sabéis, ¿verdad? Lo estáis pensando. Para Brawl, como comandante en Brawl, es brutal. Porque en Brawl, como ya hemos dicho algunas veces, no te fijas en el color de la carta. La carta es blanca. Te fijas en la identidad de color de la carta. ¿Y qué es la identidad de color de la carta? La identidad de color de la carta es el color de la carta y el color de todas las habilidades que pueda tener. Es decir, esta carta es pentacolor. Es blanca, roja, verde, blanca, azul, negra. Es decir, para Brawl, esto que es lo que significa en Brawl, tú solamente puedes llevar cartas en tu mazo de los colores de la identidad del comandante. El comandante tiene que ser o una criatura legendaria, que este es el caso, o un planeswalker. Entonces, como es una criatura legendaria de 5 colores, de identidad de color 5 colores, puedes jugar en tu mazo cartas de los 5 colores. Así que esta carta la han lanzado precisamente para potenciar Brawl. ¿Se jugará en estándar? No lo creo. Pero no lo descartemos del todo, porque tiene un montonazo de habilidades. Os recuerdo que esta carta no va a salir de los sobres normales. La única forma de conseguir al Magic Arena va a ser o bien comprando esos packs de 45 o 90 sobres, o bien canjeando comodines. Y primera habilidad, por un mana rojo, da arrollar y prisa a todas tus criaturas. O sea, él mismo, cuando tienes 6 de mana, es un 5-5 arrollar y prisa. No está mal. Pero luego ya para el siguiente turno también se lo hace el resto de tus criaturas. O sea, muy bruto realmente. Solamente con eso, a tener en cuenta, a tener en cuenta por lo menos. Incolor y verde, contador más 1-1 sobre una criatura. 2 incolores y no blanco, un jugador gana 5 vidas. 3 incolores y no azul, un jugador arroba una carta. Y por 5, 4 incolores y no negro, devuelves una criatura del cementerio al juego. La verdad es que tiene un montón de versatilidad. Y es la típica carta que si surge un combo de mana infinito, él puede ganar la partida solo. ¿Por qué? Pues por ejemplo, si tienes mana infinito, puedes hacer robarle todo el mazo al oponente. Por ejemplo. O puedes ganar infinitas vidas. Y es posible que el oponente no pueda ganarte. Ese tipo de cosas, ya me entendéis, ¿no? Una carta muy chula. Yo creo que está muy bien compensada para ser una vaya box promo. Que no se va a jugar en estándar, pero que viene muy bien para Brawl. Me parece el diseño perfecto. Igual que he criticado el diseño de alguna de las cartas de la colección hasta ahora, como el bicho ese de tres cabezas, ¿cómo se llamaba? La Questing Beast, ¿puede ser? La Questing Beast, el 4x4 con seis habilidades. Sí, sí, tres estáticas y tres evergreen, como decía por ahí en los comentarios. Bueno, ¿quién fue? The Baker, ¿no? The Baker Dog, ¿no? El amigo que es... Por cierto, muchas gracias a los que comentáis, porque hay cada uno que hacéis un trabajo en los comentarios bestial. Os recomiendo a todos los que veáis estos vídeos que vayáis a los comentarios y los leáis, porque es que de verdad hay joyas. Por ejemplo, Neo de FL todos los días aporta un texto, un tochazo súper interesante, aportando muchísima información, comentarios, opiniones útiles. También está The Baker Dog últimamente aportando muchísimo. Bueno, mucha gente, ya sabéis que yo leo todos los comentarios. Y muchas gracias a todos por comentar. Y os recomiendo que vayáis y los veáis y volváis a entrar a verlos, porque es que de verdad merece la pena. Se está convirtiendo los vídeos en una especie de mini foro en el cual la gente aporta mucha calidad. Muchas gracias. Seguimos a la siguiente, que me enrollo. Worthy Knight, oh my god. Tendrían que haberlo llamado Hero Knight. ¿Por qué? Porque es muy parecido a la heroína del Distrito 1, que ponía tokens 1-1 cuando jugabas hechizo multicolor. Pues esto es lo mismo. Por 2 es un 2-2, es humano y es caballero. Caballero, siempre que lances un hechizo de caballero, pones un token 1-1 de humano en juego. Buenísima, buenísima. Para el mazo de caballeros, bueno, es buenísima en el mazo de caballeros. Fuera del mazo de caballeros no hace nada, lógicamente. Pero esta carta es muy buena. Por cierto, otra cosa que no he comentado. Ya sabéis que en los vídeos de spoilers voy a centrarme únicamente en las cartas buenas. Las cartas que parece que pueden reventar el formato o que pueden ser muy buenas o muy jugadas o que tienen un impacto muy fuerte en algún sentido. Y todas las cartas esas de relleno que hay en las colecciones me las salto. ¿Por qué? Porque en cuanto la colección haya salido, haré una serie de vídeos específicos analizando la colección color por color. Lo voy a hacer para estándar y haré otro vídeo aparte para limitado. Y quizás haré otro vídeo aparte para brawl, para hablar de los posibles comandantes que tenemos, ¿no? Ya iremos hablando de todo eso. Cartonazo, me encanta. El mazo de caballeros se acerca. Y eso es bueno. Esta carta me parece que es muy buena. No sé si... Yo creo que ha pasado desapercibida. Que la gente no se ha dado cuenta de lo buenísima que es esta carta. Es un acto de traición para criaturas de coste de manada convertido tres o menos. Pero solamente cuesta uno rojo. A ver, me explico. Este tipo de hechizos han existido siempre. Pero normalmente han costado tres. Dos sin coloros y uno rojo. Dos, tres o más. Pero normalmente tres. Y podías quitarle cualquier criatura al oponente. Cualquiera. Esta es mucho más limitada porque solamente puedes quitarle criaturas de coste tres o menos. Pero es que solamente cuesta uno rojo. De hecho, las cartas esas que estoy diciendo, los actos de traición o amenazar. Los hechizos tipo amenazar de coste tres, te quito una criatura y te la devuelvo a final del turno. Han existido siempre. Y siempre en estándar. Siempre se han jugado. En algunas temporadas se ha jugado de base incluso esa carta. Y otras temporadas están en banquillos. Pero siempre ha aparecido por ahí. Y sobre todo ha aparecido cuando existen mazos con la posibilidad de sacrificar criaturas. Pensad lo bueno que es esto. Si me quedo tu criatura, te ataco con ella y luego la puedo sacrificar de alguna manera o otra, la devuelvo. Entonces, esto provoca que el mazo de sacrificar en estándar sea mucho mejor y sea viable de verdad. Y esto ya se pone serio. Y dices, ah, pero es que solo quita criaturas de coste tres o menos. La mayoría de criaturas de los primeros tres turnos, bueno, la mayoría de todas, las criaturas de los tres primeros turnos son de coste tres o menos. O sea, puedes robar prácticamente cualquier criatura, ¿vale? ¿Qué criaturas de coste cuatro o más? Hay importantes, sí. Hay algunas, es cierto. Pero entran más tarde. Ya te preocuparás por ellas en otro momento, ¿no? Entonces, es muy buena. Y ojo, roba Krasis y Droide. La Krasis y Droide, una Krasis y Droide 8, 8, lo que sea, también la roba, ¿vale? Entonces, robas, atacas con ella. Muy buena esta carta. Ojo, ahí me flipa. He jugado muchas veces en estándar mazos de sacrificar y esta carta lo va a hacer posible. Ya sé que no es la que estabais esperando ver, pero ojo con ella. Siguiente carta. Hypnotic Sprite. Hada, buena. Ojo, se viene la Monoblue Tempo otra vez, ¿vale? La Monoblue Tempo. Y además, lo bueno de la Monoblue Tempo es que es budget. Es muy barata. Muy bajo presupuesto. Muy poquitas raras. Muy poquitas míticas, si es que lleva alguna. Y muy buena, ¿vale? Como la Monoblue Tempo que hemos tenido durante prácticamente los últimos 18 meses en estándar. Y si no Monoblue Tempo, pues la Simic. La Simic Flash. Es cierto que esto no tiene flash, pero fijaos la calidad. Por 2, un 2-1 vuela. No está mal. O sea, una que tiene unas estadísticas decentes y una habilidad de evasión. Vale, chachi. Pero la vas a jugar primero por su coste 3, lógicamente. Es un 2 por 1, básicamente. Por 3 te contrares con un hechizo de coste 3 o menos. Muchos hechizos cuestan 3 o menos. Es cierto que no todos. Pero para los hechizos más grandes vas a llevar otros counters. Y después de haberte contrastado tu hechizo, te juego mi Hada 2-1 vuela. Va de cabeza a las Monoblue Tempo si existen. Va de cabeza a las barajas de hadas si existen. Y seguramente entre también en la Simic Flash, que va a ser una de las mejores barajas del formato. Seguramente. Esperemos que no, porque es bastante asquerosa, efectivamente. Que te juega un bicho y luego te contrasta todo y te gana. Pero esta carta es bastante buena. Por cierto, os he puesto la imagen con el estilo de carta de cuento de hadas y tal. Porque no he cogido la otra. He cogido esta. Podría haber cogido la otra, pero bueno. Siguiente carta. Clegg Bridge Troll. Ojo al pino. A mí no me parece buena. Yo creo que esta carta no se va a jugar. Tiene muchos defectos. Pero llama la atención bastante. Y la gente está... Teorizando bastante con ella. De cómo se podría sacar partido. Yo creo que las cartas que exigen tantas condiciones luego al final no acaban siendo buenas. Por 5. 1-8-8. Arrolla. Prisa. ¿Cuál es el problema? Cuando entra en juego, al oponente le regala 3 tokens 0-1 de cabra. Ojo que pone cabras y en el dibujo salen cabras. O sea, la carta es brutal. Desde aquí un saludo a Spotcaster MTG, que es el podcast de las cabras. Dice... Problema. Al comienzo del combate en tu turno, cualquier oponente puede sacrificar una criatura a la que sea. Y si lo hace, el troll este se gira y tú ganas 3 vidas y robas una carta. Entonces, mientras que el oponente tenga criaturas... Le has dado 3 criaturas. Este bicho no va a poder atacar. Así que en el fondo, no va a atacar nunca, básicamente. Es lo que quiero decir. Sobre todo teniendo en cuenta cómo está el formato. Que hay mogollón de cartas que ponen tokens. O sea, no vas a atacar nunca. Este bicho no va a atacar nunca. Pensad que estéis pagando 5 por una carta que te va a dar 3 vidas por turno y vas a robar una carta por turno. Eso es para lo que estás pagando 5. Y muy, muy difícilmente llegarás a atacar con ella alguna vez. 8-8 arroyapresa, realmente. O sea, yo creo que no es buena. Creo que no se va a jugar. Puede que me equivoque. Pero siempre va a depender, como digo siempre, del metajuego y de una baraja que la necesite. Quizás la baraja de sacrificar lleva esto. No lo sé. Ya lo veremos. Siguiente carta. Bruta. Esta ya es buena, buena, buena. Fisting Troll King. Viene a sustituir al dinosaurio que se nos va. El registro. No me acuerdo cómo se llama. El por 6, un 7-6 arrolla antimaleficio. Bueno, este por 6 es un 7-6. Vigilancia arrollar. Por eso me recuerda a él. Solo que este cuesta cuádruple verde. Lo cual lo separa de muchos mazos ya eso. Esto ya es prácticamente para una mono verde. O una baraja verde con esplaza algo. Sobre todo teniendo en cuenta el tema de las tierras del nuevo estándar. Como va a estar, que no lo sabemos. Cuando entras en juego. Si lo juegas desde tu mano. ¿Vale? Es decir, si no lo has puesto en juego de cualquier manera rara. Creas 3 tokens de comida. ¿Vale? Los tokens de comida son unos artefactos que los puedes sacrificar pagando 3. Y ganas 3 vidas. Pero esos tokens de comida tienen sinergias con otras cartas. Así que pueden ser útiles. ¿Vale? Esos tokens para otras cosas. Además tiene una siguiente habilidad. Una cuarta habilidad. Que sacrificando 3 comidas. Es 3 tokens de comida. Lo devuelves del cementerio al juego. Habilidad que solamente puedes activar desde tu turno. O sea, la carta. Ojo con eso. Quiere decir. Lo juego. ¿Me lo matas? No pasa nada. Sacrifico los 3 tokens de comida. Y lo devuelvo al juego. No pone los 3 tokens. Porque los tokens de comida solamente los pone cuando entra en juego. Jugado desde la mano. Pagando su... No, bueno. No he dicho nada. Jugado desde la mano. Pagando su coste de mana o no. Eso ya depende. Pero he jugado desde la mano. Yo creo que la carta es... Es peor. Es peor que la que se nos va. Que no me acuerdo cómo se llama. Mira que la hemos jugado un millón de veces aquí en el canal. Y no me acuerdo. Ahora ya se me ha olvidado. Creo que es peor. La otra tenía anti-maleficio. Es decir, sencillamente no le pueden hacer objetivo. Por tanto, es muy difícil que te la puedan matar y ya está. Y esta, en cambio, sí te la pueden matar fácilmente. Pero hay que matarla dos veces. Pero cuesta cuádruple verde. Yo creo que es peor, ¿vale? Igualmente. Y vamos a la última carta. Que para mí es la mejor carta que ha salido hasta la fecha. Si hace un momentito os he dicho que esta hada permite la mono blue tempo de bajo coste. La última carta que os voy a comentar permite que la mono red vuelva a estar en estándar el año que viene. Y esta es mítica, ¿vale? O sea, la mono red no va a ser barata. Porque la mono red ya para empezar va a llevar cuatro míticas. Cuatro copias de esto, ¿vale? Como mínimo. De ahí para arriba. Y un montón de raras lleva la mono red. La mono red no va a ser bad yet el año que viene. Así que no vais a ver tantas. El problema de la mono red este año es que era muy fácil de montar. Entonces mucha gente se la montaba porque tenía pocas raras. No tenía ninguna mítica. Era una baraja barata de montar. En cambio, para que sea buena el año que viene, la mono red va a tener que llevar esto. Que ya son cuatro míticas así de base para empezar sin más. Y esto va a echar muy para atrás a mucha gente. La carta es buenísima. O sea, por dos. Un, dos, dos. Dos, alcance, prisa. O sea, por dos. Un, dos, dos, prisa. Está bien. Ya para una mono red incluso puede llegar a ser jugado, ¿no? Tiene tres tipos de criatura. Pero eso no es importante ahora. La cuestión dice lo siguiente. Siempre que ataca. Y eso lo va a hacer el primer turno que ataque. Si el jugador defensor tiene más cartas en la mano que tú. Cosa que es lo habitual en una mono roja. En una mono roja generalmente haces hechizo por turno. O dos o tres hechizos por turno si puedes, ¿no? Vas a hacer un montón de hechizos por turno. Te vas a vaciar la mano lo antes posible. O incluso puedes hacer mulligans a posta para explotar este bicho, ¿vale? Bueno, volviendo al tema. Exilias la carta superior de su biblioteca y la puedes, durante un turno que hayas atacado con este bicho, la puedes jugar pagando maná con cualquier color. Es decir, si la carta que quiero jugar es roja verde negra, la puedo jugar pagando tres rojos, ¿vale? Siempre que ataques con este bicho. El bicho me parece que es muy bueno. Me parece que se va a jugar muchísimo. Y a poquito que haya unas poquitas chispas baratas en el formato. Tenemos de momento el choque. Hace falta alguna más de momento, yo creo, ¿eh? Yo creo que hace falta una chispa buena. Un incinerar o algo de coste dos que haga tres. Básicamente a cualquier objetivo. Tiene que ser a jugador o a criatura, ¿vale? Básicamente. A cualquier objetivo. Y con eso y esto ya tenemos la mono roja, ¿vale? Yo creo que es muy buena. De las mejores cartas que ha sido en la colección. Y vais a ver las monorrojas cómo vuelven a estar ahí. Yo creo que no van a ser tan pesadas como el año pasado, que es que había muchísimas porque eran muy baratas. Esto al ser mítico va a limitar bastante más la baraja. Bueno, pues ya veis. Montonazo de cartas muy buenas que ya van perfilando el futuro estándar. Y ya van indicándonos qué barajas pueden ser buenas y cómo podemos un poco explotar esas combinaciones de colores. O esos colores en particular, ¿no? El verde con su 4-4. La roja con esta. La azul con el hada. Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, estad atentos porque estos días, ya sabéis, empezando mañana a tope, vamos a subir un montonazo de mazos para el evento estándar 2020 que consiste en jugar cartas únicamente de las colecciones que no rotan. Es decir, de las que vamos a tener en el futuro estándar. Que son Gremis de Ravnica, La Letra de Ravnica, La Guerra de la Chispa y M20. Y de ahí en adelante, más adelante, pues saldrán más colecciones y incorporaremos más. Pero bueno, de momento para el evento 2020, estándar 2020, esas de ahí que nos va a otorgar un montón de experiencias. Estad atentos porque el vídeo de mañana, bueno, los vídeos de mañana, porque a partir de ahora estos días va a haber dos vídeos diarios porque os quiero traer un montón de barajas y que las podéis copiar, probar, etcétera, etcétera. Así que estad muy atentos, venga. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!